¿Qué pasa con el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con el presidente de la Cámara de Diputados? La, repito, la Escalade negra como tal, ¿no? Entonces, hay algo que no queda claro y es que estando ellos en la Escalade y los dos carros que se paran enfrente, quien estaba conduciendo la Escalade perfectamente podía acelerar y llevarse al carro, pero por alguna razón no lo hizo, o se acobardó, que me es un poco difícil eso, porque si son gente que está acostumbrada a estar en este fogeo, eso no tiene o no debería. Estoy aquí teorizando, como se dice en un dominicano, pero o se acobardó o simplemente era parte de un libreto. Pero no podemos decir categóricamente que era parte de un libreto. Pero voy, aquí el dato revelador, atención con esto que voy a plantear ahora, aquí el dato definitivo en todo esto es la organización a la que pertenecían las personas que ejecutaron la acción como tal. Ese es el dato que lo esclarece todo. Se trataba evidentemente de un tema de sustancias ilícitas sí o sí. Ahí no hay perdedera, porque donde está involucrado ese señor y quién, oh, el Mencho. Sí, es un líder mexicano que está actualmente, oiga bien el nombre, Mencho. Sí, el Mencho, ¿no? Es un líder mexicano que está combatiendo al más alto nivel con la organización más importante de México desde el año 2001, que se corresponde con el patriarca de ese mundo, que es un elemento cuyo primer nombre es Ismael. Su apellido es García y tiene un apodo que se corresponde con el mes en el cual en República Dominicana se celebran las elecciones. Vaya a Google ahora mismo y ponga el mes en el que República Dominicana celebra las elecciones, ponga la palabra, qué sé yo, cartel, en fin, y de inmediato usted sabrá a quién me refiero. Entonces, el Mencho está combatiendo con el patriarca de ese mundillo para quedarse él como el líder indiscutible del monopolio, si se quiere, de la venta de sustancias ilícitas, no solo en México, sino en el resto del mundo. Pero este señor, quien es el líder de esta organización que mandó a ejecutar a estos muchachos, ese señor tiene la particularidad, a diferencia del patriarca, del cual ya di señas del nombre, y lo hice de esa manera para que no me pongan el video en amarillo, ese señor tiene la particularidad de que él todo lo resuelve con violencia. Pero no solo lo resuelve con violencia, sino que lo resuelve con la violencia más atroz. Porque en el caso de Ismael, de Don Ismael, vamos a decirle Don Ismael, él también usa la violencia. Pero en el caso de Don Ismael, él tiende a ser más diplomático. Así, al más puro estilo de Vito Corleone. Y él usa la violencia más atroz cuando ya queda evidente ante todos que ese era el último camino. Sino yo recuerdo que en una ocasión Mencho dijo que iba a entrar al lugar donde se encuentra Don Ismael. Y Don Ismael le mandó a decir públicamente, no, no, claro, él puede entrar, que entre, que entre. Ahora, no creo que salga. Oigan, ¿ustedes creen que el Mencho entró? No, el Mencho no entró. El Mencho no fue. Ahora, él ataca. Entonces, aquí viene el dato. Sí, que lo hace todo más feo todavía. Si fue el Mencho que mandó a hacer eso, o siendo el Mencho como ha trascendido, de su poderosísima organización, que él le llama Nueva Generación, oigan eso. Pero bueno, entonces, ¿para quién trabajaba? ¿O a quién le hizo un trabajito el grupo de jóvenes que fue acorralado? ¿Acaso para una extensión en Estados Unidos del cartel de Don Ismael? De la organización de Don Ismael. Usted está copiando ya por donde quiero ir. Él no va a hacer eso, ese despliegue, por un asunto de menor categoría. Esa represalia se corresponde con una acción grandilocuente. Y estos muchachos, ya esto es como lo que me huele, no puedo asegurarlo. Estos muchachos habrían sido los muchachitos demandados de otra organización. Ese hecho como tal era entonces un mensaje a esa organización. Y aquí yo veo solo dos caminos. O se trata de una organización emergente que viene subiendo, punto uno, o se trata más bien de simplemente un trabajo de cara a una organización rival de cierta categoría ante la cual el mensaje que el mencho quiere enviar es no les tengo miedo, no me voy a dejar amedrentar. Una de dos. No veo un intermedio, no veo un matiz, no veo un tono gris ahí. Entonces ahora voy con el muchacho. Es delicado dado el dolor familiar, pero el propio diputado Alfredo Pacheco puede inferir que es inevitable todo lo que se descubra que vaya a salir porque allá no hay injerencia. Y aquí hay un dato revelador. Ustedes vieron, por ejemplo, al presidente Luis Abinader en sus redes externar sus condolencias ante el presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes vieron en su producción. O sea, repito, ustedes vieron al presidente de la República externar sus condolencias, su pésame al presidente de la Cámara de Diputados y miembro de su partido. Ese es un dato revelador. Y voy a hablar de eso en otro comentario. Pero la respuesta a la pregunta aclara muchas cosas y disipa otras. Entonces parece ser que el muchacho lamentablemente estaba relacionado a algo grande. Porque créanme que cuando se habla de la organización de Mencho no es poca cosa. Se está hablando del más poderoso, oigan bien, más poderoso líder de ese mundo solo superado por don Ismael. Aquel que se le conoce como el apodo, ¿no? Con el mes que viene, el mes que viene, abril, opa, ese mes que se celebran las elecciones. Bueno, pues, ese señor, ¿no? Solo él está por encima de Mencho. Y Mencho quiere tumbarlo a él. Y está en eso. Entonces, era una vuelta fea. O sea, cuando yo leí eso, me dicen, Mencho, Mencho. No, pero es que esto no es. Espérense. No, 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 no. Denle para atrás el cassette. Ya esto no se trata de un equívoco. Un hombre que agarró y le hizo un llamado público al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunciando supuestamente funcionarios del gobierno que estaban tratando de extorsionar a sus gerentes de venta, por no decir otra cosa, ¿no? Yo vi ese video, un asunto para mí irrisorio. Y el Mencho en voz en off ahí, haciéndole un llamado al presidente de México. ¿Qué les parece? O sea, la discreción y el Mencho en estos tiempos no van de la mano. Entonces, ¿cómo llegó ese muchacho? A dar con estos jóvenes que estaban involucrados en eso. ¿Cómo llegó? Eso sí, yo le tomo la palabra al diputado. Pero si no le tomo la palabra al diputado y hago otro ejercicio, me digo, no, pero entonces, el muchacho andaba con una banda que estaba operando, que tenía, además, otras cosas, señores. Y ya con esto cierro. Eran arretados, ¿eh? Porque deberle una, en esos términos, a un individuo que todo el mundo, en ese mundo, sabe que no perdona y que tiene los juegos asquerosamente pesados. O sea, deberle una a ese señor y andar así como que no ha pasado nada. muy alegre por la vida, muy descuidado. O sea, me deja claro a mí, oigan bien, me deja claro a mí que la organización rival, la que haya sido, ¿no? tenía a esos tres o cuatro muchachos de tontos útiles. O al que liquidaron, en este caso, lamentablemente, lo utilizaron totalmente. Porque si usted se va a enfrentar al mencho, usted no anda así. Olvídese del mundo. O sea, yo lo invito a usted a que se meta en Google ahora mismo e investigue sobre quién es ese señor. Para que usted sepa, esto no es de que César, el que solía abusar, esto no es de que Kiko la quema, no, 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 de que que Florian, que Kirino, no, no, no. Aquí estamos hablando del nivel más alto al que se pueda llegar. Ese señor solo está un peldaño más abajo de Don Ismael. Simple. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese era un lío de marca mayor. Y que de eso a usted no le quepa la menor duda. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361.